Otro video ven desde la zona rocha nuevamente Pues la fecha ahora es 1 de enero del año 2022 Estamos estrenando el año Bueno, también hicimos un video cabalito justo Cuando estaban reventando los cohetes También un video en dron Tanto en la tarde como en la noche Yo creo que está muy bien Abajando las gradas de espalda Y aquí ahorita vamos hacia el bulevar Al bulevar Venezuela Aquí vamos a estar por un poquito el sol Los primeros segundos Bueno y gracias a Dios ya mejoré de mi voz O sea que casi la había perdido No podía ni hablar Fue por un trabajo que fuimos hacer con unos amigos Y el polvo del cemento Me molestó Me irritó la garganta Y esta es la avenida Avenida La Revolución Vean como se encuentra A la altura del hospital El Salvador Aquí antes era la Feria Internacional Y aquí el MUNA El Museo Nacional de Antropología Se ve aquí lo que Los edificios de De la zona rosa Y esta es la avenida La Revolución Vean como se ve Y aquí el hospital El Salvador Donde antes funcionó la Feria Internacional Ahora es el hospital El Salvador Vean como se encuentra Y allá una hermosa vista del Volcán de San Salvador Y el edificio Torre Humana Que está en construcción Estamos desde la pasarela Que está aquí en el Ahí están los amigos ciclistas Y así el primero de enero Aquí andamos mostrándoles Como se encuentra Lo que es La ciudad de San Salvador Como decía este año Primero Dios Pero dicho bien la fecha El año Primero de enero Del año 2023 No haber dicho 22 Ya que cuando empiece el año Me cuesta pronunciar la fecha Ahorita vamos a seguir Ahora en el Boulevard Venezuela Vean este es el parqueo Este es el parqueo